En el próximo capítulo, en Historias con Futuro, IPN, 90 años de saber pedagógico. El hecho es histórico, por una razón, porque representa lo que para ese momento era un gran movimiento internacional de renovación pedagógica. El Instituto Pedagógico para Señoritas es el ícono de esa reforma en ese contexto para el país. Es porque lograr educar a cientos de mujeres es aportar a un mejor país. Historias con Futuro, un espacio para reflexionar sobre la educación desde diferentes perspectivas. Viernes, 11 de agosto, 8 y 30 pm, por CITV, Canal Institucional. El mundo cambia, nosotros también.